Quiero agradecer en primer lugar a Fran Sardón, el presidente de Predif, todo su trabajo, todo su apoyo, la colaboración que siempre prestan a la Consejería de Cultura y Turismo, a la Junta de Castilla y León, para hacer de nuestro turismo un turismo más accesible. En esta línea hemos venido trabajando a lo largo de toda la legislatura, hemos aprobado un plan de accesibilidad turística y una buena muestra de esta accesibilidad, de ese turismo para todo en el que estamos trabajando, es precisamente este canal de Castilla y la visita que hoy podemos realizar aquí en Medina de Río Seco, donde además también contamos con un albergue turístico adaptado para personas con discapacidad o con movilidad reducida. La transversalidad de la accesibilidad ha sido una de las líneas estratégicas de trabajo de la Junta de Castilla y León en materia de cultura y turismo en esta legislatura y así tendríamos que señalar el plan de accesibilidad turística al que estaba haciendo referencia, que precisamente una de las líneas más importantes del plan estratégico de turismo 2019-2023 es la excelencia turística, haciendo una especial referencia a la accesibilidad de todos los recursos turísticos, naturales y patrimoniales que tenemos en Castilla y León, y otras actuaciones que hemos llevado a cabo en distintas áreas de trabajo de la Consejería de Cultura y Turismo. Podríamos mencionar el programa Deporte y Discapacidad, podríamos mencionar el programa Cultura Diversa, podemos mencionar también la accesibilidad en nuestros bienes de interés cultural, y en definitiva la accesibilidad de la mano de PREDIF como uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo. Y quiero agradecer también el trabajo de otras organizaciones, como puede ser la ONCE, como puede ser la Federación de Personas Sordas de Castilla y León y otras tantas entidades, tanto públicas como privadas, que nos han ayudado en este camino hacia la accesibilidad. Que se ha plasmado en documentos como la Guía del Camino de Santiago Accesible, que presentamos también con PREDIF para Castilla y León y para Galicia, en otros documentos que apuestan por la accesibilidad en nuestras ciudades patrimonio, incluso a través de una app digital en Ávila, Segovia y Salamanca, y otros tantos ejemplos como el que hoy vamos a poder disfrutar aquí en Medina de Río Seco. Apostamos por la accesibilidad y lo hacemos desde la promoción y la comercialización de recursos adaptados para todos, lo hacemos a través de la formación de las personas que trabajan en el sector turístico, a través de la sensibilización del sector privado y del sector público, apostamos por la colaboración con las entidades públicas y con las entidades privadas en este sentido, y para mí como consejera de Cultura y Turismo es hoy un placer, acompañada de PREDIF, en la persona de su presidente, Fran Sardón, y de otros miembros de la agrupación, del alcalde de Medina de Río Seco y del presidente de la Diputación, así como del delegado territorial de la Junta, nuestro jefe de Cultura de la delegación en Valladolid, y de otras personas que nos acompañan, por supuesto de todos ustedes que han sido fieles fedatarios del trabajo de la Junta de Castilla y León a lo largo de todos estos años, y de forma especial quisiera destacar el trabajo que hemos realizado en accesibilidad y que hoy vamos a poder disfrutar todos en este maravilloso paseo, en este día soleado que nos acoge. Muchísimas gracias. Gracias.